si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría matilde este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro buenos días buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy es hoy es domingo verdad mañana es lunes hoy estaremos hablando sobre el día de mañana lunes porque ya mañana comienzan nuevamente los operativos y además algunas informaciones que le tengo que dar por acá con respecto a a los pagos de este mes pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar de equivocar no es verdad pues sin más preámbulo vamos a comenzar de una vez con las informaciones recuerden que hace unos días yo le presenté un aviso un aviso en donde le decía que a partir del 30 comenzaba nuevamente los operativos como yo mostré en los vídeos de ayer tediosamente y logré subir pero lo subimos verdad resulta que ya hay operativo todo el fin de semana hubo operativo pero lamentablemente el caso es posible que las tarjetas a quienes se la se la estén entregando no sean a los más necesitados aunque sí se han necesitado no quiero decir que a lo que le entregaron no lo necesiten porque si lo necesitan el problema es la politización del programa cuando algo se policía se politiza no funciona cuando algo se politiza se hace mal ustedes se preguntarán por qué hay tanto problema en los en las ayudas sociales de este país en estos momentos por la politización del programa desde arriba hasta abajo y usted que posiblemente me está viendo y que posiblemente usted no tenga ningún problema que usted esté cobrando bien tanto el aliméntate o el bono hogar o sea el subsidio que le toca para usted no hay ningún problema pero quiero que sepan que en estos mismos en estos momentos personas que si necesitan ese subsidio están teniendo muchos problemas nos hemos dado nos hemos dado cuenta que los fondos están desapareciendo a los beneficiarios también hay muchísimos beneficiarios que nunca habían tenido problemas y que no reciben ningún nada del gobierno y que no hizo y de y estamos hablando de familia familia señores que que son de muy escasos recursos y que esa ayuda que reciben o recibían mes tras mes ahora se lo están quitando pero no están diciendo nada según ellos no han sacado a nadie pero si están dejando de depositarle a muchísima gente estamos hablando de todos los subsidios también también de manera extraña de manera extraña en la plataforma señores en la plataforma de ades en línea se ve que autorizan los pagos para que sepan eso y cuando los beneficiarios van a los colmados no encuentran nada estando autorizados los pagos pero además en otros casos nos hemos dado cuenta de que autorizan los pagos pero los fondos son sustraídos nosotros estamos haciendo seguimiento con esto para ver qué es lo que está pasando ayer mostramos como a una beneficiaria le robaban el gas y yo entiendo que la única manera de que a una beneficiaria le roban el gas es o la comida es y su tarjeta está clonada entonces cuando ella llama le dicen que todo está bien que esto y que lo otro entonces hasta dónde vamos a llegar pues si ella señores si un beneficiario reporta que su beneficio ha desaparecido y en la plataforma dice dónde se sustrajo por eso que yo creo que a veces son hasta cómplice claro que sí son cómplice porque si un beneficiario llama a una oficina o llama a la oficina y le dice miren me sustrayeron mi fondo porque no fui yo en tal parte porque en la plataforma se ve o se ve en la plataforma se ve donde le robaron la ministradora de sus hijos sociales debería de manera inmediata hacer una investigación señores hacer una investigación porque está pasando algo ahí estamos hablando de miles de beneficiarios que se se le están perdiendo los fondos y no están haciendo nada de que la procuraduría estaba investigando el caso súper hasta que estamos hablando de más de 300 millones de pesos pero eso es falso no está no está investigando nada no declararon el caso complejo pero si fuera si fuera que pasara algo en la oposición entonces ellos si investigaran lamentablemente el caso yo defendí mucho a miriam germán la procuradora pero no es verdad no es verdad de que que ahora mismo tenemos una justicia independiente eso es falso hay muchas cosas que se están escapando señores hay muchas cosas que nos están investigando que debería investigar este caso este caso supera te deberían tener resultados hace mucho tiempo y no lo han porque porque la prueba están ahí cuando yo busqué esa bomba de gas usted sabe lo que sucedió no aparece por ningún lado así así yo recuerdo así yo recuerdo que hace con respecto a las ayudas de a la cédula en los robos de la cédula señores yo recuerdo muy bien lo que estaba pasando con el robo de la cédula era algo extraordinariamente inteligente y se sabía dónde eran los colmados y nunca hicieron nada pero además quiero que sepan que hubiese había mucho colmado había mucho negocio que figuraban en la plataforma y cuando se investigaban los colmados esos colmados no vendían con la tarjeta superate o sea que incluso estaban usando nombres y ubicaciones de colmados que no eran proveedores estamos hablando de un grupo organizado que no sabemos quiénes son que están utilizando señores informaciones de la administradora de sus idios sociales desde hace ya un año porque hace más de un año que pasó eso y qué pasó no pasó nada todos esos colmados que eran reportados debieron ser investigados pero no la mayoría eran colmados falso eran colmados falso que estaban utilizando ¿me está entendiendo? entonces eso no venía desde afuera a mí nadie me puede decir a mí que eso venía desde afuera porque eso era algo extraordinariamente inteligente y el fraude colosal que hay ahora con el bonogás es inteligente ¿quién lo está haciendo? no sabemos hay que seguir investigando nosotros seguimos investigando más adelante nosotros señores yo quiero que todo el mundo aprenda a manejar la plataforma de Hades en línea porque ahí se ve cuando le subtraen ahí usted sabe dónde y si no le pagaron si lo autorizaron o no todo eso se ve en Hades en línea señores bienvenidos bienvenidos al mejor canal del mundo por acá tenemos miren les recuerdo miren que si usted se quiere ver así siempre con su cara limpiecita la única manera que usted lo puede hacer es con la única crema que resuelve la crema Araceli una crema blanqueadora 100% natural se adapta a su bolsillo porque viene en diferente tamaño mi gente viene en diferente tamaño y por eso se adapta a su bolsillo les recuerdo que estamos ya en varias provincias usted se comunica con Araceli para hacer su pedido 829-C77-7261 y les recuerdo que para la gente que quiera vender o que tenga otro tipo de negocio y que quiera incluir ese producto la crema Araceli lo puede hacer porque hay un especial para hay un especial que tiene Araceli si usted compra una docena le regalan dos más lo que se puede ganar en cada crema eso es un negocio bien redondo señores así que comuníquense con Araceli o compre una la que sea que usted necesite compre de la grande si ustedes son muchos en su casa compre una grande para que toda la familia la usen yo me la pongo todos los días por la noche así que ya ustedes saben llamen a Araceli señores fue un placer compartir estas informaciones con ustedes ya para mañana adiós mediante estaremos haciendo transmisiones en vivo pero hoy todavía no estamos listos para esto chao se les quiere mucho y hasta la próxima ay por cierto gracias a Dios hoy amaneció a luz tengo que subir el video antes de que se vaya el centro médico con sesión y día te invita a ser parte de la gran jornada de estudios audiológicos que se estarán llevando a cabo durante los meses junio y julio donde los pacientes con seguro privado no pagarán diferencia y los pacientes sin seguro solamente tendrán que pagar un 50% en hora de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 del mediodía ubicado en la provincia de monteplata municipio de llamasá carretera principal ramón matía mella número 5 con el teléfono 809-525-0465 extensión 233 te esperamos chau 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 Gracias.